¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la compañía inestimable de Aurel También estamos con la compañía inestimable de Elf y de todos los vecinos de Elf que han decidido tocar la bocina dar portazos y gritar al mismo tiempo Os animamos a mientras veis el capítulo estar muy atentos a los sonidos de los vecinos de Elf y que al final del capítulo os dejáis un comentario diciendo todos los que habéis oído os lleváis el premio de estar un poquito lo frustrados que estamos nosotros ahora mismo Como excusa para no tener que quitarlos en la edición muchas gracias De nada, un placer Nada había pensado en hacer esto En Cozy Grove estamos también Sí, es verdad Nos han mandado a una isla porque hemos matado a alguien Somos culpables Esto lo sabe todo el mundo Vamos a continuar Es verdad que ya teníamos una pala y todo Para esconder los cadáveres Claro, nos han llevado a un sitio donde ya están todos muertos así que no podemos matar a nadie más Bueno, podemos matar al zorro Podemos esconder más cadáveres Sí Porque técnicamente ¿Qué? Están todos muertos Sus cadáveres tienen que estar en algún sitio Sí, podemos cogerlos y ponerlos en otro sitio Vale, han pasado cosas Esas cosas son que como está todo perry haciendo ruido nos hemos puesto nerviosos y no se ha grabado Pero cuando hemos entrado en el juego el juego nos ha dicho ¡Es el día 2! Y nosotros hemos dicho ¿Qué día 2? Si hace la torta de tiempo que no jugamos Pues se ve que para el juego cada día que te conectas es el siguiente día al anterior que te has conectado Ah, no es cada vez que entras al juego es cada día que te conectas Efectivamente Y sí Entiendo La animación ha sido guay porque estaba de pie de repente ha caído inconsciente al suelo y ha dicho pues nos han matado también Hemos pensado que habíamos muerto Sí, y luego se ha levantado y no Y bueno, lo que estabas comentando es que tenemos aquí bueno, hemos hecho un montón de cosas en tonterías Que había que pedirle ayuda a Charlotte y Nuejosa para no ser de puta movida Sí Y que esperemos que a a a a a Lauriel recuerde a quién le ponemos cada uno porque yo no me acuerdo Venga, hay un culillo de excavar Nosotros no somos los únicos espíritus a los que les vendría viento ayuda A veces llegan del bosque animales perdidos o necesitados A los que enterrar con nuestra pada De hecho, creo que uno se ha colado en la tienda del señor Kit esta mañana ¿Kit era el zorro? Sí Parece un simple amuleto de un plácido pajarito Entonces no son animales son amuletos con forma de pájaro Pero si me lo traes te mostraré su secreto Vale Ah, puedes comprarlo Qué cabrita Ha sido muy raro esta conversación Oye, como forma de decirnos hazme un regalo me parece un poco un poco enrevesada a Charlotte Todavía tiene bastantes dos habilidades ¡Cien monedas antiguas! ¡Sacabas de conseguir! ¡Wow! ¡No hay muñecos con gafas! Y parece un poco cebollas ¿Siempre ha habido una rata aquí encima? Sí Antes era morada Bueno, gris oscuro ¡Quiero comprar! ¡Espera que hay un montón de cosas! ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver... Está el azul Está el azul... Está el... Son distintos ¡Cinco mil! Vale, o sea, por eso no podemos... Espera, espera, ponte el azul A ver qué pone en el azul Descripción Un animal espectral feliz Dale comida preparada y recolecta esencia Rodealo de los objetos que le gustan para conseguir más esencia Vale Me gusta Adorno, lámpara, decoración rústica Creo que estos son los tags Vale Entonces, vete al amarillo Un fantasma alado Bla, 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 bla Cinco mil monedas antiguas Conplejos patrones de la clave se deslizan por los bordes de tu campo de visión Para ti, por tanto Cinco mil Verde Y diez gemas de cuarzo Bien Verde Y O Tiene que ser... Verde Un fantasma alado A veces nos portamos mal con los demás Porque es lo único que nos ha enseñado como Loki También es verde Decoración aterradora Y no le gusta lo común Y a este no le gustan los pájaros Pues estás jodido ¿Qué más vende? Eso es una nuez Una mesa auxiliar Muy mona Eso no es una mesa auxiliar Esto es un tablero de ajedrez Común y medieval Y se compra con zamas de cuarzo Es una decoración divertida Quince mil ¿Os gusta frambuesas? De madera Vallas y madera ¿Por qué le gusta cosas? Pues porque es un ser vivo Tiene sentimientos Y necesita seres humanos Peral el colino ¿Cómo? Un peral el colino Yo como el colino ¿Tu duda es qué es esa palabra o por qué lo llaman así? Mi duda es todo Vale Todo La palabra, el por qué, la razón, el pera ¿Por qué una pera? Es pera pacientemente a que crezcan las deliciosas frutas O sea, me produce madera ¿Esto significa que si producimos madera con esto nos quedamos sin árbol o no? No lo sé Igual deja caer ramitas Eso espero Diez piedras impreciosas para una lámpara Joder, Maxo Venga, con la mar El Ikea Una lámpara que emite una luz muy acogedora Y favorece el crecimiento de frutas en árboles y arbustos Ah Coloca esto cerca de las zonas coloreadas para extender la luz espectral Solo los objetos coloreadas se pueden cosechar Ah Fíjate, aprendemos divirtiéndonos Tulipán en maceta Una planta pequeña que da tulipanes El señor Kit le encanta comprar flores Uuuuuh, el dinero No están enseñando a hacer el capitalismo El capitalismo totalmente Tres esencias de pájaro espectral Planta farmacera Y amapola en maceta que es lo mismo que son amapolas De ciervo espectral Hostia Me cago en la mar, no he visto yo Una lista Amplia la actitud de conseguiros acceso a más productos Diez mil monedas antiguas Pero señor Kit, es que tenemos Es que por el amor de Dios Pero podremos comprar todo lo que conseguimos gratis Con el esfuerzo de nuestro trabajo Pero que somos pequeños y pobres, déjenos Pequeños, pobres y asesinos Pero somos pequeños y pobres No es pecan, apegan con absolutamente todo Pero escúchame Trescientas monedas por una valla Son fruta seco ¿Y el arándano qué es? Una valla ¡Ciento ochenta monedas por una valla! Vaya fruta Me cago en la... Y un cazamariposas que ni lo... ¡Siete mil quinientos! Da igual, vámonos No, voy a coger el pájaro Quiero una mascota No me acuerdo de su voz ¿Tú te acuerdas de su voz? No ¡Puedo venderte! Plácido, pajarito joven por doscientos de cuantos monedas antiguas ¿Qué me dices? Toma mi dinero ¡Compra efectuada! Me lo quitan de las manos ¿Qué hacemos con esto? Hay un montón de hojas ahí detrás que igual deberías rebuscar por si acaso encuentras una seta Tengo muchas setas, eh O sea, esta me decía que quería setas o algo, ¿no? Igual si tuviera una seta en la mano no hubiera No lo sé, igual es que tienes que... A ver Eso parece para excavar Sí Ah, no, vale, son los objetos que tengo yo Eso es para excavar y aquello es para excavar Sí, sí, es que estoy... Es que antes... Ah, este Veo, veo, veo Tengo una seta Lo voy a poner en la mano Vale Y te acercas a él A ver Eh No Creo que no ¿Y si la suelto? Porque la puedo soltar Dividir Vamos a dividir Ah, tengo una en el... ¿Y si la suelto aquí? Creo que igual es que ha perdido una seta y se pregunta dónde está Y se la he robado yo Sí, pero no está reaccionando A ver, interesado parece Creo que lo estoy mirando alrededor Lo que parece también es un poco miope Igual lo que necesita son gafas, como los demás Bueno, lo voy a recoger Y dice, quítate la seta, ¿no? Ah, es cierto ¿Y esa concha? No lo sé No puedo hacerlo con la pala La seta, esa parece un poco venenos Sí, claro Una pala de plata o mejor, dice Ah, por eso la forma es distinta Por eso la forma... Es que es un culillo fortificado ¿Qué ha sacado ahí? Un piedro No, pero es que más de cuarto Bueno, están pasando muchas cosas ¿Qué queremos? ¿Devolver el pájaro, la concha o lo de abajo? Mira, yo quiero excavar en ese montón Y luego excavar en esa madriguera Y luego tocar esa calavera con un palo No puedo hacer nada Pero parecía que brillaba, ¿verdad? Es que creo que las cosas que no están coloreadas Ha dicho que no se puede cosechar Igual las cosas que no están coloreadas Tampoco se puede interactuar Con colore... Ah Ah, yo con coloreado entendía que era la luz Sí, por eso Esta parte está descoloreada Por eso igual toda esta parte es semiespectral Pero podemos enterrar cosas Sí, un poco, pero... Sí Este es el bicho de un montón de ojos, ¿eh? Sí, pero... ¿No puedo hacer nada con él? Pues... Tiene dudas Se pregunta cosas Igual si hablamos con Charlotte Charlotte nos enseña cómo ayudarle Bien, pero es esto Bueno Bueno Es champiñón Bueno Sí, vamos a... Yo creo que el juego ya nos dirá Qué podemos hacer y qué no No vamos a intentar adelantarnos Revolver ni los montones de hojas Podemos hacer El juego ya es bastante raro de por sí Señora Tengo un pájaro Charlotte Sí, este es el amuleto de pájaro del que te hablé Parece una simple baratija, ¿verdad? Pero dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Me lo des, dámelo Dame el pájaro Le das ciertos alimentos y lo mantienes cerca de cosas que le gusten crecerá El pobre pajarito tiene hambre Voy a pedirle comida que le guste, pero no llegará hasta mañana Bueno, pues nada Nos vemos la semana que viene Mientras tanto, vamos a buscarle un sitio para vivir ¿Por qué no lo colocas en el suelo, eh? Cerca de tu hoguera Porque se lo va a comer el fuego Enviado por correo en 11 horas y 43 minutos Y por correo quiere decir que la persona que lo traiga va a morir aquí En 43 minutos estamos grabando esto, como podéis ver, a las 5 y cuarto Lo cual a las 6 más 11 No hemos venido a este Let's Play a hacer matemáticas Sucederá Y cuando suceda nos alegraremos ¿Por qué? ¿Por qué quiere que nos llegue a las 4 de la mañana o algo por el estilo? Pues yo que sé, porque nos respetan Porque somos un asesino y lo saben Colocar aquí Protección animal, principiante Pero colocar aquí que lo has puesto delante del fuego directamente Me ha dicho que lo pongas cerca del fuego Coño, más cerca no lo habías podido poner Un poco más cerca y lo dejas encima del fuego No, el problema Coloca animales Creo que eso va a ser el cierre Uno Un animal colocado Creo que su comida favorita es los dos dudes ¿Tenemos troncos? Sí, tenemos troncos no se me ha dado Ah, me lo ha dado la osa ¡Delicioso! 4 troncos más y me quedaré satisfecho Madre mía, flambí Defecto, por lo menos 5 troncos para allí Puedo caer, para que lejos Y el pollo quiere un donut Oye, ¿podés mover al pollo de ahí? No, ya se mueve solo Perfecto, perfecto Recoger, acariciar Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeade ¿Qué nombre quiero ponerle? A ver, canela, bocaditos Stuart, verano Tiene más nombres Pero canela Es veneno Es veneno Le pongo canela Le pongo canela Pero ahora se llama canela Plácido pajarito joven Muy bien, muy bien Bueno, pues nada No sale moneda, pero voy a calentar otra vez Pero es que ya me he puesto un poco excesivo Oye, que no puedes ir Yo tengo bruciada por la cara Hay un montón de hojas ahí Que tiene una personita adentro Vamos a limpiar esto Que va a quedar bonito No tenía ninguna personita adentro Era todo mentira Esto lo atravesamos ¿Qué es esa concha? ¿No hay una concha por aquí? Pues solo es nadando Bueno, solo nada Hola ¿What? Hola ¿Voy a probar a pescar? Digo, sí, no ¿Pasar? No ¿Cómo era así, no? Sí Uy 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 Igualmente es una caña mejor No sé lo que es Nos vamos Bueno, pero está bien Está bien Hemos descubierto que hay cepos Sí Sí, sí Cepos marinos Sí, pero el paquete no tengo ni un puñete de dónde Hijo que cerca de una estantería de suministros Pues habría que buscar una estantería de suministros, ¿no? ¿O qué? ¿Estás viendo estos mapas? ¿Unas hombra? Una mantita de picnic igual Bueno, tú qué quieres? Mejorame la... Sí Venga ¿Me puedes echar una mano con una cosa, Jeremy? Este eres tú Vale ¡Hola, compi, manitas! Creo que te doy una disculpa Otra no Otra no Yo creo que no No hace falta No hace falta que te disculpes más, Jeremy Basta ¿Gritando? Yo creo que no Vale A ver, decir que te equivocas Pero te equivocas No, espera Que este era depresivo Te fabriqué esa pala chapucera Porque pensaba que se hacía una buena acción Decaría de ser un fantasma Pero claro No ha funcionado Tal vez es porque podría haberla hecho mucho mejor Jeremy Te voy a demostrar a lo que me refiero Aunque primero voy a necesitar Que me consigas madera blanda Tubérculos y ramas Buah ¿Cuántas quieres? Hola ¿Dar? ¿Qué? Pues le tenemos que dar las dos patatas y la batata Espera, que está todo en... ¿No? O sea, ¿qué quieres? Cinco ramas Vale Creo que tengo que dividirlo antes O sea, cinco ramas y cualquier rayo Sí Y tienes dos patatas y una batata Sí, pero es que tengo que dividirlo Ramas Dividir 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 Para que sean cinco Vale Y luego tengo más cosas en el inventario Pero ya los tenías Y tiene ahí No quería... Cualquiera con raíz Y tienes dos patatas y una batata Ah Se está buscando todo el mismo objeto Está muy confuso todo A veces tengo la sensación de que quizá es posible que no me escuches mucho cuando hablo Es posible que no entienda a qué te refieres Ah, vale, vale, vale Vaaaay Ha recolectado un montón de materiales Supongo que te estarás preguntando ¿Qué herramienta me irá a fabricar ahora? Otra palabra Lo siento, pero no te voy a fabricar ninguna Ah, de puta madre ¿Sabes que venía hasta aquí gente de todas partes? Para aprender a fabricar y arreglar cosas Yeremia A ver si te doy esa habilidad a ti yo podré descansar Porque ya no serviré para nada Ah, que es un metro Es un metro, es una cinta métrica Me lo voy a dar cuenta Ah, ahora entiendo Me preguntaba por qué ¿Qué era esa parte de la cabeza que le bailaba? Sí, sí, era lo que me confundió a mí el otro día Puedes usar mi banco de virgolaje siempre que quieras Solo tienes que avisarme de que quieres fabricar algo Aquí tienes algunas recetas de virgolaje para que puedas empezar Pero escúchame, Yeremia Solo tienes que seleccionar un proyecto y aprenderlo Luego tráeme los materiales y ya podrás ponerte en ello Yeremia, ¿tú qué haces todo el día aquí? Autocompadecerme Creo que ya tienes suficiente madera para fabricarte alguna cosilla ¿Y si me lo fabricas tú? Iba a decir, porque le he traído un montón de madera y no me echa en el punto caso Ah Quiero hacer algo ahora mismo No, este es tuyo Fantástico, te acompaño a mi taller Wow Mira Hemos ido muy lejos Esto es construir Vamos a construir madera Vale, espera, espera, espera Fijar receta, ¿qué significas? La primera es receta para con 10 de madera blanda hacer 1 de madera dura Sí Receta con 10 ramas hacer 1 de madera blanda Sí No por ser semi, es menos bonita Se usa para fabricar objetos especiales Vale Con gemas de cuarzo, semi preciosa Piedra preciosa, casi tan bonita como tú, hombre majo Gracias Se usa para fabricar objetos especiales Con semi preciosas Oro que se hace con plata Por supuesto, todo el mundo sabe que funciona así Esto pasa así Lingote de hierro para plata Sí, 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 sí Está a juego los caiguin Piedra común saltarina Una piedra moderadamente plana y pesada Nada especial Debería poder saltar bien a lo largo del agua Y para eso necesita 5 lingotes de hierro ¿Y qué tal excavar? ¿Y sacar una piedra más o menos plana del suelo? Oí te has reído Piedra saltarina profesional Una piedra inusualmente equilibrada y plana Excelente para saltar a lo largo del agua Igual hay que empuñársela a la concha esta Pues será Será Supongo que alguien nos dirá Una de las mejores piedras saltarinas que jamás he visto Digna de competir El agua no sabrá que la golpeó Lo que me preocupa es que una vez sea de un uso Tiene un poco vida No son saltarinas boomerang Así que Una cómoda silla Bueno Una mesa de cómoda muy bonita Bueno Discutible Un semillero Como un cabaña Imprescindible para aquellos que quieran desarrollar sus doses de jardinería ¿Quieres uno de estos? No, estaba pensando ¿Qué le gustaba al pollo? Porque igual le podemos construir algo al pollo que le guste Espinacha moscada No tengo ni idea ¿Para bono? Para cocinar Igual tenemos que cocinar pescado No, no Me refiero a ¿Por qué quieres espinacha moscada para hacer esto? Ah, sí Para bono Vaya Como un cabaña Para que los diablillos no te roben los... Ah, los diablillos no serán los bichicos estos Asumo ¿Nablillos es una forma de hacer el chiste con nabos o...? Creo que es que el traductor estaba ya cansado También esquina para hacer cosas de estas Oh, pues te vaya a juego con otros de este tipo Porque... Ah, ¿qué? No Ah, simplemente el material es distinto Vale Bueno Pues ok ¿Qué quieres construir? Quiero mirar que le gusta al pájaro Al pájaro, un dono Ah, la gaviota No Si vamos al pájaro que hemos construido Te dice Le gusta la decoración común O no sé qué Ah Vale Hay una moneda por ahí perdida Qué huevazos tremendos tienes, Jerry Algún día conseguiremos el poder de atraer las cosas de los bichos ¿Eso es un peral? ¿Eso se puede recolectar? Ah, cosechar Ah, pues sí, de madera Sí, sí, sí Papaya rosa ¿No era peras? Bueno, mira, da igual No me dejo nada Papaya rosa Ya no me pregunto Adorno, lámpara y decoración rústica Decoración rústica es la mesa y la silla, asumo Bueno, sí El semillero igual también es rústico Pero no tenemos... Pero igual podemos churroscar pescado Miremos Los amigos son muy importantes Imagínate que quieres mudarte de casa ¿Quién te va a ayudar a mover el sofá? O si no Los amigos son muy importantes para otra cosa Jeremy, por ejemplo, te ayudan a animarte cuando estás así deprimido Mira, Jeremy También necesitas un psiquiatra Amigos igual a supervivencia Sobre todo si quieres sobrevivir en esta sociedad capitalista Esto sí, que lo quiero a mí Si Hasta el mira, aquí no puedes haber dicho mayor verdad Apetece fabricar algo Ah, estas son opiniones que tienes Jeremy, cuéntame tus opiniones sobre la vida Vale Decoración rústica Decoración rústica Decoración rústica, efectivamente Pues vamos a intentar churruscar pescado A ver si podemos hacernos un semillero Sí, vale Churruscar pescado Churruscar pescado ¿Qué? Churruscar pescado Churruscar pescado ¿Qué? Churruscar pescado ¡Ah! No lo conseguías Aprender receta Voy a aprenderla ¿La aprendo? Venga Venga Has aprendido una nueva receta de bricolaje Ahora que puedes prepararla cuando quieras en el taller de los amanitas Antes no Pero ahora sale otra mesa ¿Y no? Ah, pues sí Vale Fabricar varios Vale Entonces no entiendo qué es lo de fijar receta Pero bueno, ya lo descubrí Pues supongo que cuando haya 200.000 recetas Que rasquee alguna este aparezca de arriba del todo Supongo ¿Esto qué quieren? ¿Esto quiere setas venenosas? Ya nos enseñaron cómo hacer esta mierda Que pesco y... Ya tenía algo de pescado, ¿no? Ah, tenía Una noche fea Bueno, necesitamos tres cosas No, guardar no Te corro No Espera que lo veo más adelante en recoger Sí, es que igual te sale a cuenta esperarte Aunque lo hayas tirado un poco mal Porque el pez igual se gira Es que me podría... Teniéndolo a la espalda iba a ser más complicado Taliomar de ébano Bueno, es esto ¿Qué? Taliomar de ébano Un ejemplo común ¡Es un gatete! Es... Ay, coño, sí, ahora lo veo Completamente Bueno Voy a poner un poco más regalos Súper chill la música, la verdad Otro nuevo Otro nuevo Pez ojos de luna Vale Bueno, ¿cómo se cocina? Pues menos, tenemos más Receto de ecologías Oso de nieve ¿Lo aprendo? Sí Vale, pues ahora hemos aprendido Hacer osos de nieve Fantástico ¿Y esto? Antigua... Antigüedad como un bruja Ah... Ah, una antigüedad Ah... Vale, 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 vale Es algo antiguo Vale, 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 vale Ha sido un poco confuso Vale Esto es dos latas de pigmento de flor Y cuatro espinas... Oye, las espinas amuscadas se usan para todo Sí ¿Cómo se cocina? Pues igual vamos al fuego Y tiramos un pescado al fuego Quiero quemar algo ¿No decían quiero quemar algo? Ah... Sí, toma el tronco Dejad en paz Ah... Tres troncos más y quedas satisfecho Presente que alguien te dará un tronco Si yo pedí esta ayuda Oye, escúchame ¿Puedes volver a ser una abuelita? Es que eras muy gracioso Ah... Ya he comenzado Quiero comer Junta Quemar Quemar por tres espinas amuscadas Puta madera Estupendo, aquí tienes Toma Un pez con tres columnas vertebrales Me gusta Pues venga Y ahora otros... Sí, vale Sí, vamos a hacer esto primero Igual alguien nos pide un pez Mira cómo se lleva Un semillero Semillero Fabricación Me parece perfecto Aquí tienes los materiales Venga No se supone que tenía que hacerlo yo Pero esto Eres muy confuso, Jeremy Muy confuso Fabricación Lista Espera, espera, espera ¿Qué? Vuelve y mira a ver las cosas que hemos aprendido a hacer con Jeremy Porque no sabemos qué aspecto Porque no sabemos qué aspecto tiene Cierto Estaría muy guay que pusiera un... Esto es nuevo Oye, esto es muy guay Una antigüedad Tenemos el Necronomicon Esto también es muy guay Año de nieves Año de bienes No conozco ese Vale, a ver Ahora hay que buscar una mesa y una silla igual Para... Hacemos esto Yo diría hacer una mesa y hacer una silla Fabricar Y... Tac, 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 tac Tac, 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 tac Fabricación Lista Hay que asegurarnos de que al pollo le gusta la decoración común A este sí Era al último Al que no Vale Y habría que reparar la pala Muy bien Estamos a 30 de 35 Ah, pues entonces no hay que reparar la pala Yo es que me pongo muy nerviosa Vale, que hay una cosa con durabilidad Sí, sí, yo también Pero no me he fijado antes Bueno, 28, 30, 5 Podemos mirar cuánto vale Vale, venga No, no se puede reparar hasta que se rompa Vale, bueno, a ver Vale Vamos a... Vamos a decorar Hacer la decoración Vale Semillero Aquí No Colocar aquí No Ahí, ¿por qué ahí? Vale Lo recojo, no pasa nada Vale, por cierto, te has soltado esencia de pollito Ah Vale, mi propuesta es Vamos a pensar Que ahora Dado que nos han exiliado a esta isla Por el tema del asesinato Este va a ser el lugar donde vivamos Sí Por lo tanto, tiene que ser acogedor Sí Entonces, idealmente Una cosa que podemos hacer es designar Que nada más salir de nuestra tienda Nuestra futura tienda A la derecha Sí Podemos tener el semillero y la mesa A la derecha Sí Saliendo Sí Aquí Sí ¿Sí está bien? Sí, ahí está bien Coloca Bien Y le ha gustado Sí le ha gustado Y ahora, pues Una mesa y una silla ¿Dónde los ponemos? Pues un poquito Por delante del semillero Un poquito más adelante Ahí Dejé Pongo la mesa Sí Coloca aquí Vale Y la silla detrás de la mesa Detrás O sea, aquí Sí Sí podemos comer mirando al fuego Nada Un poquito demasiado atrás Aquí Vamos a ver No sé Venga, pero que nada más No No pesques No solamente pasa si ponemos aquí Pues venga, fantástico ¿Ves? Ya tenemos una mesa Una silla Que sirve para mirar al pollo Bailar alrededor del fuego Supongo No te quemes No te... Canela Canela Aléjate del fuego Que no te vea yo Canela Te está encantando O sea, estás súper contenta Con nosotros Bueno No eres contigo Con quien quería No No puedo hablar con el pollo Pero puedes quemar algo Claro ¿Pollo? Mira, mira Que no intento estar con nosotras Sí, está muy contento Eso es verdad Hacerlo contento No son nuestras misiones Porque tenemos que esperar A que llegue el donut ¿Qué hacemos? Pues vamos a hablar con la gavieta La gavieta quería decirnos algo La gavieta está muy pesada Venga ¿Cómo te doy una seta? Eso suena vagamente Este era tuyo ¡Vete, rete! Atrápese mi cuerpo de fantasma Mi mejor placer es que lo frío Que corre por mis bolsos Y que me calaban hasta la alma Unas cuantas plumas más Podrían suavizar esta brisa Fría brisa Qué oportuno haber mudado Hace nada Pluma ¿Pluma? Me ha dicho un pajarito Que está en la zona de acampado Cerca de una mesa de pina O sea, tenemos que buscar el paquete Y tenemos que buscar plumas De la gaviota Que se las ha dejado por ahí Claro Entonces Una estantería de suministros Es posible que sea A ver, estos son suministros Mira, hay una pluma Y hay otra pluma Entonces damos 5 Estos son suministros Esto es un paquete Pero no es el que queramos Este sí es el que queramos Pues muy bien Pues hemos pasado Olimpiquísimamente El paquete Yo no hay 3 horas Olimpiquísimamente En plan de ¿El cartero dónde estaba? ¿Misión de qué? ¿Quién? No, estoy muy ocupada Señora, déjame ¿El cartero está por aquí arriba? Puedes excavar ahí Y puedes Sobar ese montoncito de cosas ¿Qué es eso? ¡Un nabo! Un nabo ¿Me voy? ¿Viene todo el comida? No me puedo mover ¿Has notado el subidón Que te da al encontrar un paquete? ¿La emoción de ver Que la dirección está bien escrita? Sí Sí Sí, 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 sí Seré sincero contigo Adoro mi trabajo Pero me vendría bien Tenerte como ayudante de correos Para echarme la mano Con los peseni ¿Peseni? ¿Qué quieres? ¿Ayudante de correos? ¡Qué guay! Sí, la emoción del correo Los paquetes sobrenaturales no identificados O psni Son nuestra prioridad Claro La mayoría son tranquilos Como muchos repiquetean O susurran Coño, el control Pero si te topas con un paquete peliagudo También llamado un objeto alterado De los que juran el narameo O escupen fuego infernal Tráeme para casa, criaturita ¿Y qué hago con el otro? Porque no me has dicho ¿Qué hago con el paquete normal? Me lo como ¿En regalo? Regalo Uy, ¿qué está pasando? Esos son osos mirando un paquete En el interior de un paquete Es posible que esto sea la muerte del oso Pues igual es la muerte del oso Porque de un modo u otro Esa cosa está destinada a estar dirigida a mí Ok Anda, y parece que también he recibido una carta para ti Eh, si tengo que ir al juzgado No puedo irme de aquí Estoy atrapado Eh, ¿tengo un buzón aquí? Claro, toma ¿Dónde está el buzón? Toma la carta ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Dime la! Eh, pues Hola, soy yo, el oso cartero Te envío esta carta a través de mí mismo Para que veas cómo funciona También he incluido el regalito de agradecimiento Por tu ayuda, oso cartero ¿Por tener regalo? 10 nabos, para ti Marca... no Saludillis, escoutillis Leader Scout Negreda Me sorprende no tener noticias tuyas Todo bien, tienes tu guía de la llama, ¿verdad? Tus tías me dicen que la vieja Flamby Lleva en tu familia desde la última gran purga Ah... La vieja Flamby La última gran purga Bueno, yo... No dejes de alimentar a Flamby Y te ayudará a encontrar todas esas almas En pena perdidas en los oscuros rincones de esa isla Leader Scout Negreda Posdata La poli todavía no sabe lo de tu asesinato Una mesa auxiliar Pues la nuestra es mejor Porque es como le gusta al pájaro No, nosotros hemos hecho una mesa Sin auxiliar Una mesa que no auxilia Espero que estés disfrutando de tu aventura en acampada en solitario No te preocupes si no encuentras ningún espectro que necesite ayuda al principio No, lo que no hemos encontrado es pocos Elegí una isla tranquila sin muchos fantasmas a propósito Gracias Cuando al final des con algún espectro Procura que hagas espaces consigo mismo Y cuando lo consigas por fin subirás a segundo rango Posdata De verdad que nadie sabe lo de tu asesinato Te juro por Dios, ¿eh? Estamos despistando a la policía todo lo que podemos Intentar escribirte todos los días A no ser que no me vea la gana A no ser que no me vea la gana Y un semillero Pero este semillero es un rústico Es curioso Ponlo en otro lado Oye, ¿qué ha aparecido ahí? Eso es una... Ah, este es el semillero No nos ha habido nada de... Ah, la mesa La oficina de correos tiene sala de espera Bueno, es una oficina de correos Claro que tiene sala de espera Es una sala de espera un poco de... De... Parada de autobuses Pero bueno Las motos para que vean los recordeos ¡En la foto! Te has dejado una moneda antigua detrás de las asignas Ah, sí Bueno, las llamas por aquí Qué guay Y puedes recoger los limoncillos esos del árbol Es verdad A ver qué es esto Limonero rosa Me cago en la más salada Toda rosa en este mundo Ah, y el árbol no tiene corazones Pues no tiene corazón Tiene hojas Seleccionalo Selecciona el árbol Tiene tres hojas encima Ah, vale Eso es cuánto te quiere el árbol Te gusta lámpara Decoración rústica Decoración aterradora Entonces la cosecha que hemos hecho es un poco mierda Bueno, pero ya ves Ahora sabemos cosas ¿Volvemos a hablar con el cartero? Hemos cosechado un limon rosa ¿Volvemos con el cartero? Vale, hemos pintado Yo en el árbol le he visto como 500 O sea, no sé qué nos haya hecho ¿Me puedes echar una mano con una cosa, Patriz? Ojo al dato, ayudante de correos Parece que nos llega otra entrega retrasada En vida las cartas llegan a la oficina de correos Unos días después de ser enviadas Pero las cartas espectrales siguen otro ritmo Y es normal que lleguen a destinos poco habituales Como un montón de hojas o detrás de una roca Ok ¿Qué haces si te encuentras con alguna carta? Tráemela a la oficina, haz el favor, Bonica Incluso si no jura nada, meo Estaba cerca de una almeja gigante Pues está en el agua, estamos joven Bueno, igual hay más almejas gigantes Hay un montoncito de hojas ahí Que lo ibas a ignorar Sí Estaba buscando una almeja gigante He logrado una nueva insignia Hojarasca principiante Oye, eso es una flor La tienes justo delante Es transparente Pero si lo echas un poco para atrás ¿La puedes tocar? Lo que se hace transparente creo que en general Vete a mirar ese montón de hojas Ah, porque esto también se hace transparente Ah, esta Hay una pluma delante de... No, ves, lo que es interactuable no se hace transparente Entiendo, hay una pluma delante de esa moneda que gira y hemos ignorado Y eso es un culillo excavado Espera, tenemos un logro 200 monedas antiguas por recoger vos 200 monedas antiguas, oye de nada Por rebuscar montones de ojos Un placer Es que va ese culillo Es que va ese culillo Perfecto Rik, rik Pone Puñeta Rábanos Bueno Ah, no Puedes poner el semillero aquí, por cierto Sí Ese no es rústico, sí Que no sé si le va a gustar Ponlo por el otro lado Adorno Bueno, es adorno Es un adorno ¿Abra qué? Bueno, lo podemos poner de este lado O lo podemos poner detrás del otro semillero Depende si queremos tener toda la decoración junta Tú sabes de esto Puedo muchísimo Ah, que ya No, ahí no Pensaba que lo colocaba delante tuyo A ratos Ponte entre el semillero un poquito más adelante Un poquito más adelante Un poquito más ahí Ahí, ahí Coloca No están alineados Ojalá pudiera alinearlo yo a mano Pero a ver, si lo que quiere es que está al lado Nos lo ponemos aquí O sea, ahí No, aquí Cerca de la Lo pondrá donde pueda Ah, ya está No me puedo Ah, no Tengo que saber el inventario Ah, bien Pues ahora parece un solo semillero largo Sí Está muy bien ¿Qué quieres? Toma Ah, se ha puesto bolita Se ha puesto bolita Los troncos más me quedaré satisfecha Bien Aquí pone satisfecho Pero el otro me ha puesto determinantes femeninos Es un poco goposo Bien No siento bien Alguien te dará un tronco Si no ofrece esta ayuda Bien Te dejamos así Y no le volvemos a dar troncos Nunca más No amor troncos Amor y sea Y la mesita auxiliar Habría que ponerle a la música ¿Dónde quieres que la ponga? Pues no sé Al otro lado supongo De la esta No, no Me refiero Al lado contrario A todo el mobiliario Claro Porque por aquello de nos Sí 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 Y tan auxiliar Pero me cago en la mano Estamos contentos Acariciar Muy bien Canela Lo has hecho muy bien Ah, claro Recoger el pájaro ¿Me acerco más? ¿O aquí está bien? ¿Nos sigue queriendo? No me lo pregunto Sí Me asusta un poco Yo también ¿Lo dejo ahí o lo pongo? No, déjala ahí Déjala ahí ¿Qué hacemos? Hay otra pluma justo Un poquito por encima de tu cursor ¿Por qué ahora de repente has tratado de mirar? ¿Has mirado alrededor de un tronco caído? No sé ¿Has mirado? Hay otra concha ahí Sí Yo cada vez pienso más Que tienes que tirarles Un piedrón a la boca Sí Probablemente Pero todavía no podemos hacer Necesitamos lingote Que ahora Mierda A ver No hay más plumas Por aquí Hay una carta ahí ¿Carta? Hay una pluma ahí ¿Cuántas quieres? Tres, dos, tres Ya no quieren más, ¿no? Ya está Es un poco optimista Totalmente, además así ¡Ah! ¡Qué preciosidad de plumas! Son tuyas. Pero grúmete, ¿por qué te molestas en ayudarme a mí cuando tú tienes tus propios problemas? Mis problemas son que tengo que ayudar a usar soluciones a los problemas. Me gusta ayudar a mis vecinitos. Tú me encargas algo, yo lo hago y tú me recompensas. Such is the way of life. This is the way. ¡Oh! ¡Pragmatismo con un toque de descaro! ¿Descaro? ¿Nosotros? Te da bien por estos vanos, grúmete. Nada, gracias. Un placer. Con estas plumejas de relleno en el abrigo, los vientos se llevan mejor. ¿Qué abrigo? ¿Por qué? Todo ha sido un poco verde y un poco rosa. Eso sí, ahora lo veo más claro que el ron blanco. Me ha muerto. Puedes hacer que te vuelvan a crecer las plumas. Ajá. Oiga, ¿no duele un cojón cuando pierde las plumas? Está muerto. No estoy avanzando. ¿Cuándo eras más joven? Me encantaba correr. ¿Sabías que puedes correr si mantienes presionada la tecla shift? ¡Uuuh! ¡Lalalala! ¡Hemos desbloqueado el modo turbo! ¡El modo turbo! ¡Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no! ¡Jesu! No vamos a volver a ir a velocidad normal nunca más en lo que quede al juego, que lo sepáis, ¿eh? De hecho, ¿no se puede de alguna forma hacer que sea el por defecto? No. Puedo pulsar yo con el dedito, mira. ¿Qué hacemos? Este no quiere nada más. Tenemos que ir a buscar más sobres. Sí. Necesitamos más sobres. Mira cerca de una lona. ¿De lona o de cal... Ah, claro. Vale. Todos tienen un espejito y se miran a sí mismos. Ahora vuelvo a pulsar el shift, que lo he dejado pulsar. Sí. Está en blanco y lo invento. Mira bien cerca de un barco. Ajá, entre los montones de hierba, vale. ¿Hay montones de hierba? No lo sé. Lo que no hay es un barco. O sea, está este, pero... Bueno, lo habías visto. No, muy. Pensaba que era decorativo, pero... ¿Es un barco? No, no, está ese. No discuto, no hago la disputancia. Y aquí es lo que no están solo en un sitio. O sea, que si vamos a otro sitio, igual encontramos cartas. ¿No? Ha dicho, mira entre los montones de hierba, no sé. Igual tenemos que excavar entre las hierbas. ¿Cómo se ve? A ver... ¿Tú ves a alguna hierbasca o la...? ¿Esa? Ah, joder, me parecía que no. Ah, pues sí. Pues era. Pues era. Pues era. ¡Cartero! Oye, espinosa de los monteros. Yo tengo todo shift aquí, si te cansas. Ah, bueno. De tener en los teclados que te den un shift. Anda, has encontrado varias cartas. Una tarjeta de agradecimiento para Jeremy. Una demanda para Clyde. Facturas para mi esposa, Anja. Y hay una para mí. Ah, una amenaza de destripamiento de parte de 100 garras esqueléticas. Las matemáticas no son euclidianas. Lo típico. Me aseguraré de que el resto llegan a su destino. Ay, pásate de aquí, pero de vez en cuando, si acaso recibo algo para ti. ¿Tienes algo para mí? Conversador, principiante. Tenemos dos troncos. ¿Y una página de libro de los scouts? ¿Qué es lo que se llama? ¡Uf! ¡Madre mía! Logro por alcanzar el nivel de felicidad máximo de animales de nivel 1. Ajá. Bien. Mírale. Qué contento. Cómo nos quiere Canela. Monedas. A ver, vamos. Vamos atrás. ¿Qué es esto? Completado misiones de historia a 10. Recoger para 500 misiones. Bueno, con esto vamos a conseguir... 500 monedas antiguas, oye. Sí, sí. O sea, solo necesitamos que eran 7.500. 200 millones de pesetas. Para atrás. Ah, decoración. Hemos colocado 5 adornos y con eso nos dan 250 monedas. Muy bien. 1653. Madre mía, hemos más que duplicado el dinero que teníamos cuando entramos. Sí, sí, sí. Ojalá la vida funcionara así. Sí, no, ya es lo que dice el capital 1. Si te esfuerzas... No. Sí, hombre. Hombre, si te esfuerzas y matas a alguien, te exiliarán a una isla en la que te dan dinero por hacer chorradas. Digo, contarle los troncos es hacer que deje de ser bolita. Pero igual se descubre más cacho de isla y aprendemos cosas. Es verdad. Chau, chau. ¡Uy, tío! Ah. Tierra firme. Otra insignia. Madre mía, los logros. 17 monedas antiguas. Es que parece muchísimo. Sí. Pero luego, por escupir de lao, te dan 200. Rebuscan montículos de tierra. ¿Ves? 200 por escupir de lao. Venga, avancemos. Venga, vámonos. A ver, señor bolita, vamos a hacer la ex bolita. Toma un tronco. ¡Uy, no va! ¡Qué bolica! Un último tronco me queda insatisfecha. Me tengo un tronco en tu mochila. Es tranquilizador. ¡Dámelo! ¡Ay, qué bonita! Tanta edad tronco espectral que me das aumenta mi apetito. ¡Qué pierda! Cada vez es más difícil encontrar nuevos troncos, tendré que empezar a comer otras cosas. Tomas eso posible con todas las sombras necesitadas que se esconden en Colge Grove. Detecto al menos trece almas más que esperan ser atendidas. ¡Espera! Creo que veo a alguien en un bosque. Ajá. Pues solo un árbol, con forma de una forma un poco rara. Esto puede pasar. Quizás alguien con una forma un poco de árbol. Un poco. Creo que es el oso árbol. ¿Hay un oso árbol? Sí, hay un oso árbol. ¿Qué cosas? ¿Dónde está el bosque? Hemos conseguido la insinia de piromanía intermedia. ¡500 monedas antiguas por respirar fuerte! ¡El modo turbo! ¿Cómo os doy setas? ¡Os puedo dar setas! ¡El hombre que perseguía a la gente por ganar setas! ¡Te puedo dar una patata! ¿Qué quieres tú? ¿De ti ya te hemos hablado? ¡Charlotte! ¡Scout! ¡Vas por el buen camino! He oído que has estado ayudando a otros fantasmas de la isla. Cada vez parecéis menos fantasmas. Eso está genial. Viniendo de un scout espectral como tú, que sois un poco la escoria. ¡Ey! ¿Ya que estás buscando objetos perdidos? ¿Estás haciendo eso? ¿Por casualidad no habrás visto mi taza de té? ¿Verdad? Esto le tenemos que conseguir. A ver. ¿Has mirado cerca de una barca rota? Buscan un montón de tierra. Pasta de té. Creo que se me cayó cerca de la estantería de suministros. Vale, vale. Espera, espera, espera. Lo tenemos que buscar, pero no lo tenemos que buscar ahora mismo. Vamos a explorar el resto de la isla y para el siguiente capítulo. Y así dejamos el cliffhanger del té. Ah, o sea... Ya he pulsado, ya he pulsado. Ya puedes correr. Dices, ahora en la isla. Ahora mirad el resto de la isla. Vale. Que se haya abierto. Mira, ahí hay un agujerillo. Y en el siguiente capítulo hacemos la búsqueda del té. Tres gemas de cuarzo. Eso es una... Eso es una... Hostia, hostia. Ah, mírale. Y ahí arriba hay otro culillo excavable. Ahí. Y ahí abajo hay otro culillo excavable. Peña, un nabo. Un nabo enterrado. No ha pulsado. No he dejado de pulsar en ningún momento. Claro, este me parece igual dentro. Oye, yo qué sé, es el modo turbo. Estantería de suministro... ¡El modo turbo! Ahí está. Y ahí está otra vez. Y ahí hay otro montoncito de hojas que puedes rascar. A lo mejor se me ha caído cerca de una madrigada. Bueno. Y ahí hay otro. Vas, vas. Pues ya que estás, cógelo. Y eso está. Sí. Sí, sí, sí. Y ya solo nos quedará la taza, prácticamente. ¿Acerca de una madrigada? Bueno, pues una madrigada por eso para que ocurra. Bueno, ¿quieres hablar con esto? Sí. Vale. ¿Con el modo turbo? Vale. ¡El modo turbo! A ver. Si que era el oso árbol, sí. ¿Qué es el de? Sí. A ver. ¿Quién eres? No, no me convence. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, es Francesca Tolosa. Está cabrada. ¿Quién eres? Es de Tolosa. ¿Cómo vas a perturbar el silencio del bosque? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te rajo? Eh... Solo quería ser un amigo. Lo siento, solo quería ser amigos. ¿Amigos? Si estás intentando ser amigos es porque chicas con vida. Eso es genial. Coño, Francesca bipolar. Pensaba que eras un diablillo que había venido a molestarme como de costumbre. Hace mucho tiempo que nos veía un ser vivo por aquí. Mis compañeros árboles y yo llevamos décadas solos en estos bosques. Has mirado tres metros más allá. Solo. Así que tú también eres un árbol. Claro. El único árbol comodal es de este claro, por lo que parece... Emerson, Carson, Cago, Cago, Platero... Tenemos visita. Decirle hola. Les da un poco de corte. A veces pasa. La vamos a llamar Flora. Bueno, ya no soy como el resto de árboles normales. Supongo ya te habrás dado cuenta. Tengo ojos, nariz, orejas... ¿Qué dices? Si estás estupenda. Es porque no tengo hojas. Yo veo dos. Sí. Los días de abril me los arrancaron hace años. Y las esparcieron por toda la isla. ¿Me podrías traer mis hojas? Vale. Hay una hoja ahí. A ver, hemos conseguido la insignia ojos amorosos. Haz amigos o sed, ¿no? Claro. ¿No es la insignia que la otra? Sí, pero esta es de plata y la otra es de bronce. Ah, no es el experto. Podrán haber cambiado el... El experto. Para que soy la grecia. Esos amorosos elite. ¿Coleccion? Ah, podremos coleccionar. Ah, claro, con el cazamariposas. Me cago en la barra. ¿Y qué más podemos? Podemos pescar, hacer platos únicos, flores, materiales, y conchas. Y conchas. Paraguas clavado en el árbol. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado este nuevo capítulo de Cows y Groff. Y que por la semana que viene... Bueno, no sabemos cuándo va a salir. Una cosa que vamos a hacer con Cows y Groff. Es una experiencia de juego que es bastante ir correteando por ahí. Mira, ahí hay una seta. Mira, ahí hay otra seta. Es bastante... No hay ninguna seta de verdad. Estaba poniendo un ejemplo. Era una figura de... Una figura de hablar. Sí. Entonces, pues, como es así más chill, hemos pensado que en lugar de hacer una serie regular de cada semana subir un capítulo, lo que vamos a hacer es jugar cuando nos apetezca o estemos en el... en el estado de ánimo apropiado para jugar a esto. Es decir, que irá interrumpiendo vuestras series regulares así al tuntún. Y nada, pues que... Esperamos que os guste y que cuando aparezca un capítulo también estéis de humor, de ver cosas relajantes con osos rarísimos. Sí, va a ser un poco esto y el dos romántico. Sí. Cuando apetezca el chill. Sí. Ahora yo, ¿eh? Pues bueno, ahora yo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós!